Era aquella tarde cuando me encontraba Viendo las noticias de pronto anunciaban Que allá por Jalisco el gobierno ubicaba A un hombre que por hace tiempo buscaban Nos veñaban el rostro de aquel sujeto Solo militares con fuerte armamento Y al mencionar el nombre de aquel tipo Sentí escalofríos por todo mi cuerpo Hablaban de Nacho, ese coronel Señor respetado Él siempre lo fue Algo inesperado ¿Cómo pudo ser Que ahí han encontrado Alguien con poder A pesar de ser El más fuerte carter Puro grupo Escolta compa Miraba cuando la gente evacuaban De la zona donde Nacho se encontraba Los camuflaqueados después le gritaban Que se diera por vencido si no entraba Pero como un coronel bien decidido Él prefirió darles pelea por sí mismo Aunque él sabía que se hallaba rodeado Que el infierno lo desataba con tiros Los fuertes impactos Diferentes armas Hacían pedazos Y hasta penetraban La muerte inmediato Se le aproximaba Llevándose a Nacho Pa' que descansara Murió el coronel Que tanto respetaban ¡Gracias!